Debido a que cada domingo decenas de albañiles dejan su basura en el Parque Dos Aguas, Carla Acevedo, promotora del programa Puntos Limpios Tulum, consideró que para ir fomentando una cultura es recomendable que el ayuntamiento, antes de expedir una licencia de construcción, condicione a los desarrolladores para que a través de organizaciones los obreros sean concientizados sobre el tema de la basura y reciclaje. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas necesitan educación, necesitan capacitación, necesitan conocer por qué es un problema. Y nosotros estamos, digamos, una de las ideas, una de las propuestas es que, como nosotros no tenemos autoridad para acercarnos a una construcción, pensamos que la autoridad podría, en el momento de emitir un permiso de construcción, incluir la obligatoriedad de una plática para los encargados de la obra, para la gente que colabora en el proyecto, y les podemos dar una plática introductoria y que haga un compromiso cada uno de estos proyectos en tener un espacio para que los residuos se manejen adecuadamente en su construcción, en su proyecto. ¿Y esto qué va a generar? Que la misma gente que está trabajando en ese proyecto empiece a entender por qué se tiene que separar. Ayer, algunas familias que acudieron al Parque Dos Aguas piden a los trabajadores de la industria de la construcción que se la pasan los domingos en este mismo centro de recreación donde comen y beben, no dejar ahí sus desperdicios, pues tal y como se puede evidenciar con estas imágenes, la plaza pública ha sido tomado como basurero. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.